¡Alan! ¡Alan! ¡Ya estamos grabando! ¡Ups! Lo siento. Estaba cerrando una página de Internet que me pedía la dirección de mi casa y cosas raras. No vuelvo a caer en tus engaños, Internet. Muy bien dicho, Alan. Justo es momento de dar un consejo más de nuestra sección, Tips para Recordar Siempre. ¡Exacto! Y se trata de... ¡Protege tu identidad! Compartir tus datos personales, como tu nombre, fotografías, dirección de tu casa, el nombre de tu escuela o número telefónico puede ponerte en riesgo a ti y a tu familia. ¡No lo hagas nunca! En 11 Niños creemos que las redes sociales son para niños mayores de 13 años. Pero si por alguna razón ya tienes una página o una cuenta personal, pide ayuda a tus papás para personalizar tu perfil y activar todos los filtros de seguridad, para que lo que publiques solo pueda ser visto por personas de confianza. Hay gente malintencionada que puede hacerte creer que es alguien que tú conoces. Pon mucha atención y cualquier cosa que te parezca rara, avisa a tus papás. Estos fueron los tips de hoy. Recuerda, protege tu identidad. Mejor no tengas redes sociales hasta que seas mayor y siempre pide ayuda cuando algo te parezca extraño. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!